Os eres franco, si hablamos de herencia nos metemos en terreno pantanoso. Internet está plagado de discusiones sobre cómo y cuándo utilizarla, e incluso algunos cuestionan su utilidad. Desde mi perspectiva, hablando como otro programador más, creo que es un concepto demasiado sofisticado y por eso se enseña con ejemplos teóricos poco aplicables en la vida real. No digo que no sirva, sino que no la utilizarás frecuentemente a no ser que hagas uso de las librerías externas y frameworks que puedes encontrar en Python. Vamos a abrir el tema 9 de herencia, la po, y vamos a trabajar la herencia. En lugar de un ejemplo clásico de esos que considero meramente teóricos, como el de las figuras o el de los animales, que podéis buscar en Google, he decidido enseñaros a partir de mi propia experiencia. Veréis, hace unos cuantos años me pidieron crear una aplicación para gestionar una tienda y se me ha ocurrido que la parte de la gestión de productos puede servir como un ejemplo real, perfecto para enseñaros el poder de la herencia. Resulta que la tienda que nos concierne se vendían tres tipos de productos. Adornos, alimentos y libros. Todos los productos compartían el hecho de tener una referencia, un nombre, un precio y una descripción. Pero los alimentos también tenían un productor y un distribuidor. Y los libros, un código ISBN y un autor. Lo he resumido un poco porque en realidad había muchos más campos. Pero la cuestión es, con lo que sabemos hasta ahora, ¿es posible implementar este sistema de productos? Y supongo que sí. Por ejemplo, podríamos crear una clase de producto que integre todos los campos posibles y también un tipo de producto para diferenciar entre adornos, alimentos y libros. Podríamos entonces comenzar creando una clase producto y dentro definir, por ejemplo, un método init al que le vamos a pasar todos estos campos. Comenzaremos por self, le pasaremos una referencia, un tipo, para hacer referencia si es un adorno, un alimento o un libro, un nombre, un precio de venta al público, PVP, una descripción y ahora un productor, un distribuidor, un ISBN y un autor. Pero digamos que estos son los obligatorios, ¿no? Porque son los comunes en todos los productos, ¿no? Pero los que vienen ahora son optativos. Por tanto, vamos a decir que por defecto pueden tener un valor que sea nulo, none. Por ejemplo, productor, igual none. Distribuidor, igual none. ISBN, que es la referencia única de los libros, none. Y un autor, autor, igual none. Dentro lo que haríamos, pues, es asignar a la referencia, al tipo, el nombre y todos los atributos los asignaríamos, pues, de clase. Bueno, esto sería un comienzo. Si os paráis a pensar, ¿cómo crearíamos algún producto? Pues, por ejemplo, crearíamos un adorno. Lo haríamos así, pasando el producto. Y le pasaríamos, pues, una referencia. En primer lugar, podría ser un número o una cadena. Por ejemplo, le voy a poner esta, 000A. Un tipo. Aquí le pasaría, por ejemplo, el código adorno, en mayúsculas. O un número, que yo sepa que son solo adornos. El nombre. Por ejemplo, vaso adornado. Un pvp. Por ejemplo, 15 euros o 15 dólares o lo que sea. Y una descripción. Podría poner vaso de porcelana. Con dibujos. Porcelana. Así. Y digamos que hasta aquí, pues, sería el producto con los campos obligatorios, ¿no? Ahí tengo un producto. Si quisiera saber de qué tipo es, pues, podemos consultarlo gracias a tipo. Y así iríamos haciendo todos los productos de todas estas clases. Es un comienzo, pero la verdad, a mí, esto no se me antoja nada bueno. Demasiados atributos, por una parte. Falta de coherencia entre ellos. Por ejemplo, es muy raro mezclar campos de un libro como el ISBN y productor. No tiene mucho sentido. Por no decir que cada vez que tengamos que listar los productos de un tipo, tendremos que recorrerlos todos y comparar el tipo con el que estamos buscando. Es decir, poca eficiencia a la hora de trabajar con los datos. Por tanto, salta a la vista que necesitamos una jerarquía para organizar mejor el planteamiento. Y la herencia, en este caso, puede ser la clave. Antes de lanzarnos con el código, tenemos que identificar la superclase y las potenciales subclases. Siempre en singular. La superclase es fácil, porque ya sabemos lo que es común, ¿no? Todo esto de aquí, menos el tipo, sería lo común de un producto. Por tanto, la superclase es producto. Y subclases tenemos adornos, alimentos y libros. Luego podríamos identificar los atributos comunes y específicos de cada una. Producto tendría la referencia, el nombre, el precio de venta al público y la descripción. El adorno, que sería una subclase de producto, básicamente tendría lo mismo, no cambiaría nada. El alimento tendría, además, el productor y el distribuidor. Y el libro tendría el ISBN y el autor. Ahora que ya hemos identificado las subclases y los atributos, pues podemos comenzar a implementar el orden hereditario. Comenzando con la superclase, podríamos copiar lo que tenemos arriba. Y esta sería la superclase de producto, ¿no? Vamos a borrar todo lo que no es obligatorio y el tipo, porque ya no nos hace falta. Y digamos que esto sería la superclase, ¿no? Podríamos añadir también un método string para devolver una cadena que explique un poco este producto. Vamos a sobreescribir el string, pasando en el self, y vamos a hacer, por ejemplo, un return. Vamos a devolver una cadena en varias líneas, por ejemplo, con una referencia. Vamos a poner una tabulación aquí y vamos a escribir un valor, un nombre. Vamos a escribir una tabulación y un código. Un precio de venta al público, un precio de venta al público, y una tabulación, y una descripción. Y una tabulación también con el valor aquí. Lo hago a triple comillas para que se vea mejor. Y aquí, si pudiera, pondría la tabulación manualmente, pero como no me deja Jupyter, un editor de texto, sí que me dejaría hacerlo. No sé si me va a quedar bien a la primera, pero bueno, luego lo adaptaremos. Y vamos a encadenar un format, pasándole la referencia, el nombre, el precio, que veo que me lo he descuidado arriba. Tendré que ponerlo... no, lo que me he descuidado es la descripción y la descripción. Voy a ponerla aquí. Vale. Vamos a crear un producto. O mejor dicho, vamos a crear ya la subclase, la subclase adorno, que es básicamente igual. Lo único que vamos a hacer es crear una clase adorno. Y ahora, para indicarle que sea hija de producto, entre paréntesis, le vamos a pasar producto. Y vamos a poner un pass. De esta manera, tenemos prácticamente una copia de producto en adorno, pero con su propio nombre de clase. Y ahora vamos a crear un adorno. A, adorno. Por ejemplo, vamos a poner una clave, no sé, 2034. Una referencia. Lo mismo de antes, un vaso adornado. 15 euros. Vaso de porcelana. Adornado con árboles. Por ejemplo. Y ahora vamos a hacer un print de este adorno. Bueno, como veis, bueno, nos faltaría poner un par de tabulaciones, pero ya lo tenemos aquí. También podríamos hacer algunos cambios. Mirad. Fijaros que las triple comillas me devuelve una línea vacía arriba. Eso lo podemos solucionar poniendo una barra invertida en la primera línea. De esta forma. Y luego voy a poner estas líneas pegadas a la izquierda para indicar que empiecen desde el principio. Por ejemplo, el nombre y el pvp tendría que poner otra tabulación para que queden a la misma altura que referencia y descripción. Voy a poner otra tabulación aquí y aquí. Vamos a probarlo ahora. Y ahora ya me queda perfecto. Referencia, 2034, nombre, vaso adornado, pvp, 15, descripción, vaso de porcelana adornado con árboles. Ahí tengo mi primer adorno. Bien, ahora vamos a por el alimento. El problema que tenemos con el alimento es que este tiene nuevos atributos. Así que tendríamos que declarar de nuevo el método init para adaptarlo a la nueva subclase. Pero aprovechándonos que esto es Python, siempre podemos hacer asignación externa. Así que vamos a aprovecharnos de ello. Vamos a crear una clase, alimento, que herede de producto. Y básicamente lo único que vamos a hacer es, bueno, vamos a crear dos atributos de clase. Vacíos, productor y distribuidor. Y ahora lo que podemos hacer es crear un alimento, al, de la clase alimento. Por ejemplo, vamos a ponerle el código 2035. Diremos que es, por ejemplo, una botella de aceite de oliva extra. Que vale 5 euros. Y en la descripción pondríamos 250 mililitros, ¿no? Por poner algo. Y digamos que ahora asignaríamos el productor y el distribuidor a este alimento, pero en vivo, externamente. Al productor. Nos vamos a inventar algo, por ejemplo, la aceitera. Y el distribuidor sería, por ejemplo, no sé, distribuciones S.A. Vamos a mostrar este alimento. Como veis, tenemos lo mismo de antes. Sin embargo, nos faltan este par de campos extra, ¿no? Bueno, pues tenemos que adaptar el string. Tenemos que redefinirlo para que muestre estos dos campos extra a la hora de mostrar nuestro producto, nuestro producto, pero de tipo alimento. Así que vamos a sobreescribir el string, únicamente en este caso, en el alimento. Podemos copiarlo directamente del de producto. Y aparte de todo lo que estamos pasando, por ejemplo, vamos a añadir dos campos más abajo. Uno que sea productor. Una tabulación. Aquí mostraremos el productor. Y el distribuidor. Una tabulación. Y aquí lo mostraríamos. Nos falta añadir al format estos dos campos. Self productor. Y self distribuidor. Sí, lo volvemos a ejecutar todo. A ver. Me falta poner la tabulación aquí. Pero ponerla bien. Así. Me he puesto aquí un espacio de más. Ahora queda bien. Aquí ya tenemos un producto de tipo alimento. Y nos muestra los campos que tienen los alimentos también. Con el productor y el distribuidor. Porque hemos sobrescrito el método interno string. Y por último, nos falta el libro. Que básicamente es lo mismo. Vamos a copiar prácticamente el alimento. Vamos a declarar una clase libro. Que herede de producto. Aquí tendríamos un ISBN. Este código. Y también un autor. Y lo que cambiaríamos es el productor. Lo pondríamos aquí ISBN. Y el distribuidor pondríamos autor. Aquí ISBN. Y aquí autor. Y vamos a crear un libro. Por ejemplo, Lee. Igual libro. Con el código 2036. De título podríamos poner cocina mediterránea. 9 euros. Descripción. Recetas. Sanas y buenas. Por ejemplo. Y como campos externos. Al libro le añadiríamos el ISBN. Podemos poner un código de mentira. Por ejemplo. Un 0. Un guión. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Un guión. Y un 9. Esto sería un ejemplo de un ISBN. No sé si es correcto. Correcto. Más o menos. Y por ejemplo. El autor. Digamos que sería. No sé. Doña Juana. Muy bien. Vamos a mostrar este libro. Y como vemos. Necesitaríamos poner un par de tabulaciones más. Para que todo quede bien. Aquí en ISBN y autor. Y ahí lo tengo. Referencia. Nombre. Pwp. Descripción. ISBN y autor. Como veis. Tenemos. Una superclase. Producto. Bueno. Esta de aquí. Tenemos tres subclases. Y hemos redefinido. A nuestro gusto. La función string. Para adaptarla. Y devolver atributos. O mostrar atributos. Individuales. De cada subclase. ¿No? De libro. De alimento. Y de adorno. Y de esta manera. Pues hemos creado una jerarquía. De productos. Perfectamente válida para una tienda. Bueno. En la próxima lección. Seguiremos trabajando con este ejemplo. Introduciremos algunos conceptos nuevos. Vamos. Vamos.